Sócrates, el filósofo Para las chicas, Ferta, para todos los que se llama Ferta esta canción Ferta Y esto ¡Fortizar! 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 un lado de el tal y él y él su edad élメ의オ's y la angustia y la vida y él no se van él y luna y jolguer él no orle' él no y él sabe papá él 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 Así, así, así Es así Digamos, digamos, vamos Vamos así No se lucha como dice, como dice No se lucha, no se lucha 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 ¡Vamos! 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 ¡Me Wis乃 ! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!